¿Qué es el Río Magdalena? El Río Magdalena nos ha permitido tener Colombia líder, en donde nos permitió conocer todos los sueños y proyectos aquí posibles, donde jóvenes, hombres, mujeres empezaron a darnos una lluvia de ideas y las fuimos materializando y hoy podemos hablar con orgullo que tenemos el renacer del río. Un primer proyecto de muchos que vendrán gracias al apoyo de nuestra constructora que ha apoyado tanto la vivienda en nuestro municipio como la constructora Bolívar. Gracias. 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 Gracias.